Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Henry Mavizoy, yo soy investigador máster de aquí del Centro de Investigación CorpoICA, Obonuco. Trabajo en agroecología y aquí en agricultura urbana estoy encargado principalmente del proceso de compostaje. Entonces, para iniciar a hablar sobre este proceso, es muy importante que ustedes entiendan la importancia de la nutrición de la planta. ¿Tienen más o menos una idea de cómo funciona la nutrición de la planta? ¿O sea que para alimentarla algo así? Sí, ajá. ¿No es por medio de sprays y cosas así, por el estilo de químicos? Sí, ahí digamos hay diferentes fuentes de nutrientes para alimentar la planta y el objetivo fundamental de esa nutrición es obtener alimentos de excelente calidad, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos una planta bien nutrida, el alimento que nosotros consumimos está rico en nutrientes, ¿ya? A diferencia de una planta, de un suelo que esté desnutrido, pues no tiene suficientes nutrientes, ¿ya? O sea, que los nutrientes que nosotros absorbemos a través de los alimentos o nos alimentamos de ellos, está directamente relacionada con la nutrición que tiene esa planta, ¿ya? Entonces, como tú ya lo dijiste, es una alternativa, es que nosotros compremos esos nutrientes en la industria agroquímica, que allá venden fertilizantes químicos, foliares para adicionar al suelo, ¿ya? Pero aquí tenemos un proceso que es un proceso que se llama compostaje, que es para fabricar abono orgánico de excelente calidad, ¿ya? Ese abono es el que tiene los nutrientes que se van a adicionar al área de agricultura urbana. Entonces, es una alternativa para pequeños y grandes productores, también para disminuir esa dependencia de los insumos externos, ¿ya? O sea, no habría necesidad de comprarnos fertilizantes, porque con los mismos residuos que genera la finca, podríamos obtenerlos, ¿listo? Entonces, eso. Entonces, básicamente es eso. Y es muy importante también el tema del ciclaje de los nutrientes, ¿ya? ¿Cuál es el nutriente fundamental para el crecimiento de la planta? El agua. Ajá, ese es uno, pero hay otro. ¿El carbono? El carbono, exactamente. Ya, el carbono, todo lo que nosotros vemos aquí, verde, ya, está compuesto por carbono. Ya, lo incorpora a través de la fotosíntesis, ¿listo? Y ese carbono es el que se comienza a ciclar en este proceso de compostaje, ¿ya? Y hay otras fuentes, principalmente las de nitrógeno, que se obtienen principalmente de los estiércoles y de plantas leguminosas, ¿ya? Entonces, esa relación carbono-nitrógeno es fundamental para realizar este proceso de compostaje, ¿listo? Entonces, sigan un área de aquí que es el área de acopio y de triturado. Todo este material de aquí es material que sale de la huerta. Es material de cosecha, de post cosecha. Y en la finca también puede tener residuos de la cocina, ¿ya? Excepto carnes y excepto huesos. Ya, aquí solamente entra material vegetal, ¿ya? Y también aquí, si tuviéramos animales, como las vacas, los cuyes, los conejos, también deberíamos tener aquí estiércol, ¿listo? Esta relación de carbono con nitrógeno es muy importante porque de eso va a depender el proceso de descomposición. Entonces, hay una regla general que es una relación de 3 a 1. 3 de carbono y una de nitrógeno para favorecer el proceso de descomposición. Eso significaría que tendríamos 3 carretadas de carbono, por decirlo así, de material vegetal, y una de nitrógeno que sería una carretada de estiércol, cualquier tipo de estiércol. Entonces, una vez que esté seco, o también puede ser húmedo, es muy importante esta máquina trituradora porque facilita la trituración. Si no hay máquina trituradora, podemos hacerlo con machete, a mano, manualmente, ¿ya? Lo importante es reducir el tamaño de la partícula, que esté, digamos, por lo menos menos de un centímetro es ideal para favorecer la descomposición. Residuos muy grandes son demorados en descomponer, ¿ya? Y por eso es muy importante la trituración. Entonces, una vez que estemos aquí y ya tengamos triturado, pasamos a esta pila de compost. Entonces, esta pila que ustedes están observando aquí, es una pila de compostaje. Y esta pila de compostaje está compuesta por 3 de carbono y una de nitrógeno, ¿ya? Tuvimos en cuenta esa relación. O sea que aquí tenemos estiércol, se adicionó estiércol de ovejas, ¿ya? También se adicionó como fuente de nitrógeno leguminosas, tiene residuos de alberja, ¿ya? Y tiene esos residuos de las cosechas, ¿ya? Y tiene también semillas de avena, que estaban pasadas y no las dieron para enriquecer la pila de compostaje. Y esta talla lleva una semana. Este proceso de compostaje demora alrededor de 3 meses, ¿ya? Y en su fase inicial, tiene una fase, tiene 3 fases diferenciadas. Tiene una fase mesófila, significa que comienza a haber un enriquecimiento de los microorganismos, hongos y bacterias. Comienzan a activar su metabolismo. Y ahí comienzan a descomponer la materia orgánica, ¿listo? Después de la primera semana, esta es ya casi la segunda para esta, comienza una fase termófila, un incremento de la temperatura, ¿ya? Miren aquí, voy a colocar este termómetro. Aquí, termómetro ambiente, está a 23 grados centígrados, ¿ya? Y voy a introducirla aquí. ¿Ya? Está a temperatura ambiente, y acá vamos a esperar que se estabilice un momento, ¿ya? En este momento estamos en una fase termófila. Quiere decir que incrementa la temperatura por la actividad de los hongos y las bacterias que están participando en la descomposición de ese material, ¿ya? Entonces, mira, aquí comenzó ya, está en 48. Estas de aquí son importantes. Nosotros le dejamos, miren que sale un poco de... Sí. Entonces, mira, aquí alcanzó 50.2, perdón, ¿ya? Lo ideal es que alcance 60 grados, ¿no? Hace rato se estaba ya a 60. Es importante que alcance esa temperatura, porque a esa temperatura se van a eliminar unos microorganismos que no son tan benéficos ni para la planta ni para la salud humana. Ya, principalmente E. coli, ¿ya? Que son, digamos, bacterias que se transmiten por el tracto digestivo de las vacas, ¿ya? Y eso pueden causar infecciones para las personas, ¿ya? Entonces, si alcanza esa temperatura, por lo menos en dos o tres días con esa temperatura, acontece un proceso básicamente de desinfección. Entonces, con esa temperatura ya los microorganismos se han eliminado. Por eso es muy importante que alcance esa temperatura. ¿Listo? Esto, este va a demorar, digamos, cuando alcanza esa temperatura ideal de 60 grados, se hace volteo. Ya, se hace volteo porque necesita tener aireación. Si no, el compost se va a quemar. Eso acontece frecuentemente. Si no se voltea, prácticamente se convierte en carbón, ¿ya? Y la idea no es eso, sino que haya un proceso, pues, adecuado. ¿Listo? Entonces, va a demorar aquí alrededor de tres meses hasta que ya esté bien maduro, ¿ya? Y cuando ya esté bien maduro a los tres meses, cernimos con unas arandas, como esta que está aquí. Y ya tenemos aquí. Este de aquí ya es un material que ya está bien maduro después de tres meses y ya está, pues, bien descompuesto. ¿Y es abonabonación? Exactamente. Este ya es el compost. Después de tres meses ya está bien estabilizado. Ya no hay descomposición aquí, sino que ya los microorganismos pararon su actividad de descomposición. Y ya aquí está, básicamente, con nutrientes disponibles para la planta, ¿ya? Entonces, miren que esto ya no tiene ningún olor y se mantiene a temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya habría finalizado el proceso de compostar. Adicional a esto, hay otro proceso que es el de lombricompost. ¿Ya? Si nosotros damos este alimento a las lombrices, este compost puede mejorar de 8 a 10 veces más su contenido de nutrientes y de microorganismos. ¿Ya? Entonces, vengan, sigan por acá. Entonces, estas dos camas son del lombricompuesto. Aquí nosotros tenemos compost hace aproximadamente unos tres meses. No teníamos, sí, no teníamos máquina tituradora. ¿Ya? Por lo cual el material es bastante grueso. ¿Ya? 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 ¿Ya?